Tato, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, muy bien, bueno, digo, este... Espero que no haya sido mucho para usted, digo, el comienzo ahí con blancos de mierda de... de falopa, digo, pero me parece que pensando en Sarlo o en tipos como Fernando Iglesias o Lanata, digo, me parece que era o Pepe Liagev, era la canción ideal, ¿no? Sí, sí, un poco... Pero está bien, el comienzo, después cuando se va para otros lados cuando habla de los intelectuales, ¿no? Que son... ellos sí que representan, creo yo, a eso... a esa mirada eurocéntrica, digamos, de los países centrales y lo que más repudian precisamente es ser kelpers en el mundo, ¿cierto? Porque la Argentina, por muchas cosas que nos pasan formamos parte de los países coloniales, ¿no? No que ejercemos el colonialismo, como dijo el primer ministro inglés, sino que inversamente es la cuestión. Pero bueno, lo que nos... Creo que lo que a vos más te motiva es esta posición, que este grupo de intelectuales que salen con un manifiesto, digamos, que es muy claro, creo que nadie puede llamarse engaño, ellos tienen una posición que, por sobre todas las cosas, yo diría, es... en lo conjuntural es anti-K, y en lo general es anti-Argentina, ¿no? Unen lo particular con lo general y sale este engendro, que salen a cuestionar, digamos, la posición, digamos, política, que ayer un ex-legislador radical precisamente rescataba que este tema de no fundar la estrategia en la autodeterminación de los pueblos se la debe al gobierno de Ilia en 1965, o sea, que es gobierno patriotero. Al contrario, creo que Ilia, más allá de lo viciado que estuvo en su origen por la proscripción del peronismo cuando llega al gobierno, fue un gobierno radical que procuró al menos ir contra los intereses más fuertes que había de las multinacionales como la industria farmacéutica, ir atrás con todo lo que había avanzado sobre las cuestiones de petróleo, y el frondicismo. De modo que estos chicos lo que están buscando es exteriorizar su posición antigubernamental en este momento, y para ello se olvidan que, digamos, que los Kelper son población trasplantada, digamos, ¿por qué? Porque en el 33 cuando vinieron los ingleses había una población, había un gobernador que pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Consecuentemente, digamos, nosotros tenemos, sin esforzarnos demasiado, esto es una obviedad, es una verdad de perogruyo, tenemos razones estrictamente históricas, geográficas, políticas, que nos llevan a reclamar este territorio que es nuestro. Y digamos que si se quiere, en este momento, precisamente por esas anormalidades, o sea, concretamente por la usurpación de los ingleses por un país imperialista, hay razones culturales que podrían ser que estos Kelper, que ahora sí gozan de otro estatus de ciudadano, porque hasta hace poco ni existían, ¿no es cierto? Eso sí, ahí los Kelper están jugando un papel, pero que naturalmente nosotros no tenemos por qué ir al juego de ellos, y sabemos, ¿no es cierto?, que todo intento por la recuperación de las Malvinas es válido, incluso, y vos, Carlos, lo sabés, y muchos, tal vez ospero que de los oyentes, hayan podido leer algunos de mis trabajos, que siempre he tratado de denunciar el terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, porque he analizado buena parte de mis estudios, tiene que ver con el examen de los medios de comunicación durante la última dictadura, pero digo que te debemos reivindicar incluso el 2 de abril, porque más allá de eso, fue un movimiento, digamos, que lo lleva adelante el Galtieri como representante de una dictadura genocida, digamos, ya todos sabemos lo que es, pero es acompañado por el pueblo, ¿no? Hay como una línea, 2 de abril, 19, 20 de diciembre del 2001, o sea, cuando el pueblo sale a la calle a avalar o a repudiar, bueno, ahí está, digamos, pasamos las barreras muchas veces de las democracias formales, ¿no es cierto?, y que muchas veces no nos representan, como aquellas que, bienvenida fue la democracia de Alfonsín, pero sabemos del grado sumo de debilidad que ostentaba, ¿no? Sí, sí, y acá digo, voy a decir así, digo, tu par, seguramente él se molestaría mucho si uno le dijera que vos sos par de él, porque él se considera lo máximo de lo máximo de los historiadores, Luis Alberto Romero lo que ha dicho, dice, sostiene, no habrá solución argentina a la cuestión malvina hasta que sus habitantes quieran ser argentinos e ingresen voluntariamente como ciudadanos a su nuevo Estado. Claro, es el tema de oponerse, o sea, hay toda una, digamos, esto no se puede sustraer también de la creación del Instituto Dorrego, que con sus más y sus menos los hizo poner muy incómodos a ellos, ¿no es cierto?, y entonces, bueno, desde allí que vienen como, como ya han, se han despojado de sus máscaras, digamos, y ya están en franca oposición a todo, este es el tema, que van a estar en oposición a todo lo que haga el gobierno actual, ¿no? Sí. Y ese es el cuidado que hay que tener, después hay que escucharlos y seguramente que la gente sabrá interpretar precisamente, porque, o sea, hasta recién, cuando hablaba de lo cultural, recuerdo, la hermanita perdida, ¿no es cierto?, de Don Atahualpa, qué sé yo, hay, el tema de las Malvinas es una causa nacional, o sea, no se puede ahora apelar y decir que como hace 200 años los kelpers están allí, digamos, pero están allí a expensas de que nos sacaron a patadas a nosotros, ni... Sí, digamos, a ver, Tato, si coincidís, digo, porque la historia, este, digo, nos sacaron a patadas y con algún guiño, alguna complicidad argentina, caso aquel gobernador Bernet, este, que cuando se recupera, cuando, digo ahí, los gauchos, los peones, recuperan las islas... De la isla, exactamente, desde el continente, nada se hizo para apoyarlo y los ingleses volvieron a tomar la isla, ¿no? Sí, pero es que el continente no sabía, o sea, tampoco, vos acordate que en aquel momento no tenían, que estaban aislados allí, el gaucho Rivero, pero lo que es más notorio, Carlos, y creo que es interesante que la audiencia lo maneje, es que son juzgados los gauchos, o sea, encabezados por este gaucho Rivero, que eran esquiladores, ¿no es cierto?, pero sentían la patria como la siente la gente más humilde, ¿no?, que no anda con tantas elucubraciones intelectualosas en muchos casos, y entonces ellos sostenían que eso era parte de las provincias unidas, y cuando son sometidos a un juicio por parte de los piratas de este país... Sí, contémosle que lo sometieron a juicio en Inglaterra. Sí, sí, pero primero lo someten a juicio, sí, primero ahí en la isla, después en Inglaterra, y después lo devuelven, lo dejan en la banda oriental porque no sabían, o sea, se daban cuenta que no podían, ¿qué le iban a condenar si el hombre tenía razón? Ellos eran los usurpadores, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tuvieron un toque de don de gente, y dijeron, bueno, ¿qué le vamos a decir a este hombre? Lo agarramos y lo dejamos, ahí está el gaucho Rivero, lo dejaron en Montevideo, y después para gloria de este hombre, al menos que debiera tener para nosotros, muere en la vuelta de Obligado, en 1845, y bueno, y la Academia Nacional de la Historia aún le sigue retaseando un lugar preponderante, como héroe, como mártir, de nuestras tantas batallas y de nuestra larga historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un gaucho, ¿y por qué? Porque estaba defendiendo en ese momento lo que ellos entienden puede ser el rocismo, ¿no es cierto? Y entonces es aquí donde, bienvenidos estos intelectuales que recién nombrabas vos, a que den la discusión y que se desenmascaren, porque son ellos los que logran siempre los grandes medios, las televisiones, las cámaras, los micrófonos, ¿no es cierto? De los grandes multimedios, y bueno, y ahora la gente los va a poder, van a hablar solitos y ellos solo no pueden sostener lo que están diciendo. Sí, a mí acá lo que me parece, digo, a ver, como pienso totalmente mal de estos muchachos, digo, en sus acciones, digo, no, digo, a ver, en su calidad intelectual, en su capacidad de procesar información, la verdad la mayoría de ellos son brillantes, después las direccionan para el lado que ellos quieren. Digo, acá es muy interesante lo que dice Iglesias, ¿no? Este animal de Iglesias que encima lo llama Kelper, ¿no? Igual que Cameron, porque encima lo llaman Kelper, ¿qué? Kelper es algas, es ciudadano, la traducción de Kelper es alga, es ciudadano de segunda, así, mal, es injusto, dice, ignorar a los Kelper, no se les puede imponer una nacionalidad ni una soberanía, además es estúpido porque no nos conviene más negociar con los, porque nos conviene más negociar con los isleños que con Inglaterra. Digo, me parece que en esto, digo, no, digo, por alguna data que he estado viendo, leyendo, digo, me parece tanto que también en esto hay todo, digo, estos muchachos son lobistas, aparte de pensadores que piensan en contra de algo. Este, y acá hay toda una postura de que hay que, hay que pagarle a los isleños para recuperar Malvinas, ¿no? Sí, pero ni aún así, pensando mal, siempre nos equivocamos con estos chicos porque no nos alcanza, Carlos, yo comparto lo que vos decís, no cabe duda que ellos están, digamos, ellos representan a otros intereses, Palermo, Novaro, que son del Conicet, bueno, el propio Romero, digamos, lo que estos chicos también saben que esto es un bastión, digamos, un punto estratégico para la OTAN, digamos, no solamente para Inglaterra sino para su principal aliado que es Estados Unidos que en este momento la está pasando muy mal junto a toda Europa, ¿no es cierto? Están en una apoteosis, digamos, económica, política, cultural, no van a salir bien parados de esto, ¿no es cierto? Entonces van a ser los últimos manotazos de abogados, yo lo que creo es que lo que nosotros tenemos que hacer luego de lo que ocurrió en el 82 es, primero, reivindicar el intento de recuperación de nuestras tierras, ¿no? Porque algunos hablan de invasión, ¿cómo vamos a invadir nuestras propias tierras, ¿no? Porque fuimos a recuperarlas. No fue el mejor momento político porque era una dictadura fantástico, tampoco fue que pensaban hacer un toque y me voy, ¿no es cierto? O sea, como había sido el operativo Cóndor ir, izar la bandera y volverse, pero se entusiasmaron porque eran en ese momento se sintían aliados de Estados Unidos como estaban mandando militares a reprimir en El Salvador, ¿no es cierto? Pensaban que los Estados Unidos iban a ser nuestros aliados y bueno, naturalmente que hubo toda una estrategia equivocadísima, ¿no es cierto? Pero hay que reivindicar más allá de todas estas cuestiones el intento de recuperación y hay que seguir procurando la negociación en estos términos, va a decir, son nuestras tierras, y cuando mucho, bueno, eso no sé, lo sabrán mal los diplomáticos, ¿se podrá ceder alguna cosa? Bueno, al imperio decirle te daremos una porción de lo que estás mordiendo ahora que es mucho, ¿no? Porque los kelpers, ¿qué es lo que le ocurre ahora? Los kelpers le han dado, tienen tan habilitados, tienen cualquier entidad de dinero y bueno, con eso van a, naturalmente, que quieren ser súbditos de su graciosa majestad, pero ellos no son los que deciden, o sea, ahí lo que decide es la historia y la geopolítica, la geografía, que son nuestras islas y habrán que esperar en el momento en que todos los imperios se han caído y ellos tendrán que dar el brazo tercer porque también les va a salir bastante carito como les viene saliendo mantener estas islas ahí pertrechadas, militarizadas, ¿no es cierto? como están. Nosotros ya no tenemos demasiado para hacer sino que apelar a las herramientas del diálogo naturalmente sin negociar lo que es la soberanía. Bien, Tato, por último, digo, pasate la tandita en que andás. No, estamos ahí esperando que salga comunicación y revolución que es mi tesis doctoral que habla de la revolución de mayo desde una perspectiva comunicacional. Está por salir también un trabajo acerca del primer periódico femenino, la argentina se llamaba en 1830, que es un trabajo muy interesante que va a sacar del archivo y ahora salió por Eudeva, está compilado por dos colegas de la UBA que son Saborido y Borrelli un par de capítulos que escribí ahí uno en La guerra que no fue donde analizo todo el tema Beagle durante la dictadura y un trabajo que analiza Clarín y La Nación que es muy interesante porque son dos casos de periodismo hermesiano en los cuales bueno, Clarín allí llegaba a decir que las fuerzas armadas en la Argentina en el año 78 respetaban los derechos humanos y así lo analizo así que hay bastante ¿viste Carlito? Sí, sí, la verdad siempre a full ocupado la verdad no sé cómo hacés Tato así muchísimas gracias y como todos los años te vamos a estar molestando unas cuantas veces Sí, tal vez hoy después de las 4 de la tarde cuando tengamos el documento lo podamos leer podamos profundizar en algo pero no hay inconveniente Carlos igual prometo voy a decir esto el pago a Tato Día es invitarlo a una buena cena una vez por año justo creo que el año pasado te la salté hasta pero no hay nada uy, encima es verdad tenés memoria creo que el año pasado me la salté bueno, te invitaremos dos este año Tato Tato, un gran abrazo muchísimas gracias por pasar por No es lo que parece bueno, te agradezco a vos y una alegría que estés en el aire porque es interesante no tener periodistas así que que nos ayuden a pensar gracias bueno, muchísimas gracias Tato